Namasté amigos, ¿cómo les va? Bueno, en este momento quiero aprovechar de contarles un poco sobre la visión que tiene la medicina ayurvédica y el yoga respecto a los cuerpos del ser humano y al concepto de salud en general. ¿Por qué digo los cuerpos? Porque para el yoga y la ayurveda nosotros estamos conformados por tres cuerpos. Nuestro cuerpo burdo, ya que todos conocemos que estudia la medicina convencional, que está conformado por los cinco elementos. Y luego tenemos nuestro cuerpo sutil. Nuestro cuerpo sutil va a estar dominando nuestro cuerpo burdo, y eso es algo muy interesante. Cualquier afección que nosotros tengamos en nuestro cuerpo burdo, cualquier somatización o alteración en un órgano, por ejemplo, está siendo dada por un bloqueo energético. Hay una alteración en nuestro cuerpo sutil que va a estar dando esa afección física. Por lo tanto, es muy importante no solamente alimentarnos a través de nuestra boca, ¿cierto? A través de lo que ingerimos, sino que también a través de nuestro cuerpo sutil. ¿Cómo captamos esa energía sutil? ¿Cómo captamos el prana o la energía vital a través de la respiración, en primer lugar? Es por eso tan importante saber bien cómo respirar. Y en segundo lugar, también alimentamos nuestro cuerpo sutil a través de nuestra mente. La mente es un órgano sutil, y ahí tiene cuatro facultades mentales, que son los pensamientos, la memoria, el ego y la intuición. Por lo tanto, nutrir nuestra mente con patrones mentales positivos a través de meditación y técnicas de autoconciencia, nos van a ayudar también a alimentar nuestro cuerpo burdo a la larga. Es por eso que la alimentación tiene muchas vías, no solamente lo que comemos, sino que también lo que pensamos, lo que respiramos, nuestros patrones mentales, nuestras memorias, nuestra capacidad intuitiva. Y solamente cuando logramos dominar, en cierto modo, nuestro cuerpo sutil, vamos a tener salud en nuestro cuerpo físico y vamos a poder trascender también hacia nuestro cuerpo causal, que es nuestra conciencia. Y vamos a poder descubrir realmente quiénes somos, dónde está nuestro nicho, dónde está nuestro hogar, ya que es nuestra verdadera identidad, nuestra conciencia. Entonces, un tema, bueno, bastante profundo, interesante, que vamos a ahondar de manera más profunda en el taller de Ayurveda, que realizaremos el 26 y 27 de mayo. Así que, bueno, si está interesado, por favor, escríbenos y estamos dichosos de recibirlos, como dije anteriormente. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Namasté.